Música ¿Sabes lo que me pasó en una noche de pasión? Ella me entregó su alma y así fue que sucedió Decía que me quería, decía que me amaba Que solo la fantasía era lo que soñaba Cambiaba sus posiciones, el sexto era diferente Y solo lo que quería era galleta con leche Galleta con leche, galleta con leche Galleta con leche te voy a dar, galleta con leche Escucha bien, esa mujer llegó hasta a mí a las tres de la mañana Y me pidió de favor que la besara Luego me dijo que le gustaba una galleta con leche en la cara Galleta con leche, galleta con leche Galleta con leche te voy a dar, galleta con leche Ay, yo pensé que sudaba y sudaba y sudaba Y le miraba bien en su cara Pero ella me decía cosita linda Ay, era la galleta que le gustaba Y empanada Y empanada Y leche en la mañana Que mala Es mujer más mala Mírala, 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 mírala Que ya llegó Martín, Martín No te olvides, ¿no? Me estoy filmando Me estoy filmando, no te olvides Antela bien 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 Oye, carayunco Oye, mi cha 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 Y me lo manda, me da la galleta Como tú baila Como tú goza, mi cha cha Oye, carayunco Oye, mi cha 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 Y si es carayunco Puede ligado para ti, carayunco Si nadie como tú Lo mueve a vacilar Oye, carayunco Oye, mi cha 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 Pero que baila mi cha 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 Caño, carayunco Y si y sabroso Baila mi 팀 Y hoy, carayunco Uy, carayunco Váiner ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!